Pro de Tour Turismo de la Provincia de Sevilla convoca la tercera edición del Certamen de Cortos de la Provincia, a la que se pueden inscribir hasta el 8 de noviembre. Los cortometrajes que deben incluir al menos dos localizaciones de la provincia habrán de tener una duración de entre 5 y 15 minutos, con temática libre e imagen real. Las obras presentadas optarán a un primer premio de 1.500 euros, un bono de distribución del cortometraje en 50 festivales nacionales, 5 europeos y 5 internacionales por la distribuidora jóvenes realizadores, valorado en 500 euros, un segundo premio dotado con 1.200 euros y un tercer premio dotado con 800 euros. Pro de Tour Turismo de la Provincia de Sevilla pretende con la celebración de una nueva edición del Certamen de Cortos de la Provincia de Sevilla difundir nuestro territorio como destino turístico y potenciar el talento y la creatividad de nuestros profesionales. Pueden participar en el tercer Certamen de Cortos de la Provincia de Sevilla personas de cualquier nacionalidad con residencia legal en edad. Los cortometrajes presentados a concurso deben ser películas de ficción o documentales con imagen real. La localización del cortometraje debe ubicarse en la provincia de Sevilla. Se valorarán especialmente aquellos cortos que muestren la provincia de una forma atractiva, con dos o más localizaciones que sean identificables y que evoquen los valores positivos de disfrutar de unas vacaciones en este destino. Se valorarán igualmente los trabajos que resalten la singularidad y los valores que diferencian este destino turístico de otros desde una manera optimista y positiva, ya sea por su diversidad monumental, cultural o gastronómica. Los cortometrajes hablados en otra lengua que no sea el castellano deberán presentarse subtitulados al castellano. De cara a su posible proyección en el acto de entrega de premios, la persona responsable de la inscripción se compromete a entregar una copia de la obra antes del 15 de noviembre de 2019. Un comité de selección formado por profesionales del sector decidirá qué cortometrajes entran en competición. En el momento de seleccionar las piezas se tendrán en cuenta aspectos como el número de localizaciones, la belleza y singularidad de las localizaciones, la variedad geográfica de las mismas, la temática, el valor visual, la originalidad en el desarrollo de la idea, la representación artística de los actores, entre otros aspectos. Más información pueden encontrar en www.turismosevilla.org, una sesión que recogerá las bases del certamen y avanzará cada uno de los detalles del mismo. Los finalistas se darán a conocer a través de la web de turismo de la provincia de Sevilla y los premios serán entregados en un acto al que asistirán los miembros del jurado.